Una de las cosas más difíciles de dancing es coordinar nuestras agendas propias con los horarios de ensayo, porque son muchas horas de ensayo por semana y todos tenemos una vida y trabajos. Y esa es la persona que también más molestamos. Para solo los ensayos, vean, ustedes no tienen una idea de verdad la cantidad de personal que es verdad. Bueno, luego toda la producción se desplaza para acá, la Academia Santana. ¡Suscríbete al canal! ¿Verdad? ¿Pero qué se va a hacer? Agarrando ese montón de cosas que el público no tiene la oportunidad de ver. Cuando la frustración, los pasitos no salen. Si ellos se dan cuenta de cómo nosotros la sufrimos. Y una de las cosas más importantes, obviamente, en Dancing with the Stars es cómo nos comunicamos con el público. Y por eso tenemos a una sola persona encargada de la parte de redes sociales. Una. La que siempre está con el teléfono, ¿cierto? Grabando cualquier cosa. Y ella también siempre está junto con los periodistas y el camarógrafo, siempre está atrás. Para hacer transmisiones en vivo, para tener material para redes. Encontrando cosas chistosas, simpáticas, que podamos compartir en redes. Otra labor muy importante es la de los camarógrafos y los asistentes de camarógrafos, porque ellos son los ojos de la gente en casa. Yo estoy con Marce en el hombro, yo veo que el camarógrafo está cuidando la cámara, como Dios mío, que no se le caiga a esta mujer. Los que ponen el sonido, los que están ahí microfoneando, todo lo que decimos. Los que le encablean a uno, los que le meten por acá. Creo que sin la labor y la experiencia de los señores camarógrafos y de sus asistentes, toda la gente que está en la casa no podría obtener las tomas tan chivas que siempre tienen todos los técnicos. Y esto fue una parte, pero así pequeñita, de la logística que hay detrás de toda la producción de danza. Es más, ¿qué hacen todos ustedes ahí, Marce? Solo un pedacito. Tomémonos una foto. Foto, foto.